Hace ya tiempo se me viene pidiendo insistentemente en comentarios algún trabajo donde el campo del horror cobre notoriedad, y es cierto, hace ya tiempo que no hacía algo así. Videos de terror en Youtube hay muchos, sí, pero he querido que este sea especialmente inquietante y sea causa de algunas pesadillas nocturnas. El tema de las llamadas telefónicas es ciertamente inagotable. Cuando suena el teléfono jamás sabemos cuando contestamos qué está sucediendo al otro lado, y cuando este factor se conjuga con la muerte en alguna de sus formas, la mezcla de ambas, pone el vello de punta incluso a los más valientes. Este vídeo es acerca de 5 historias totalmente reales, contrastadas y extraídas de archivos policiales que unen grabaciones de llamadas de celular con la muerte, y por tanto, aviso desde ya, salvo que tu empatía sea nula, puede causar un mar de emociones e inquietudes internas. Esta es la lista de las más escalofriantes grabaciones de llamadas telefónicas, relacionadas con muertes, que han podido ser captadas. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué pasa por la mente enferma de un asesino en serie? Un caso brutal fue el de Paul Michael Stephanie, el asesino serial de la voz llorosa que actuaba en la ciudad de Minneapolis, y conocido en los años 80 porque llamaba a la policía arrepentido, a veces desde la misma escena del crimen, pidiendo disculpas y justificándose. Su voz temblorosa y su mente completamente trastornada se expresaban en la escena del crimen. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. I don't know why I had this terror. I am so upset about it. I keep getting drunk every day. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'm going to kill myself if I get locked up, I'll be trying not to kill anybody else. Paul Michael Stephanie fue finalmente detenido, y falleció de cáncer, 16 años más tarde, en la prisión de Oak Park Heights. El de Henry McCabe es uno de los más extraños casos de muerte jamás investigados. Residente en Minnesota, se encontraba tomando algo con unos amigos la noche del 6 de septiembre de 2015, cuando decidió aprovechar que uno de los presentes ya se retiraba para pedirle que lo llevara a casa. El amigo, sin embargo, dijo que le pidió que lo dejara en una gasolinera situada en sentido contrario. Pocos minutos más tarde, la esposa de Henry recibió un mensaje en el contestador, donde se escuchan personas caminando, bufidos angustiados y jadeos, y según la policía, una voz masculina de fondo, que decía basta. El breve fragmento liberado por la policía es este. Un mes más tarde, un piragüista encontraba su cuerpo flotando en un lago, dictaminando la autopsia que había muerto ahogado. Ninguna cámara de seguridad captó su imagen en ninguna gasolinera. Su amigo es el principal sospechoso de su muerte para la policía, pero no ha podido ser probado. Aunque quizás sea lo más visto y conocido de todo, no podían faltar, en este vídeo, las llamadas realizadas el 11 de septiembre de 2001 desde las Torres Gemelas. Personas acuciadas por el fuego, sin posibilidad de escapatoria, acorraladas, lanzaban demoledoras peticiones de auxilio a través de sus teléfonos móviles, y ciertamente, de entre todas ellas, la que más me impresionó fue la de Kevin Cosgrove. Kevin, de 46 años, se mantuvo al habla con el servicio de emergencias hasta el mismo momento en el que la torre sur se vino abajo, y su grito desesperado se convirtió en símbolo contra la barbarie del propio ser humano. ¡Gracias! 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 Cri tenac que rasqueta! … … That's what you think? That's the office? We're John Astro's office. OST. A-R-U. A-R-U. Yeah. That's the office you already in, there's three of us in here. A-R-U. A-R-U Can I hear? R-I-O-T-R-U. A-R-U�. That's what you say, A-R-U? She can get you and me – Hello! Hey look at me, I hear you and you can't. Kevin Cosgrove, casado y con 3 hijos, llamó minutos antes a su esposa para tranquilizarla, diciéndole que estaba bien. La realidad era muy diferente. Fue una de las casi 3000 víctimas de los sucesos de aquel día. Por todos es conocido que los criminales que más honda conmoción social causan suelen quedar bautizados con un alias por ellos mismos o por la prensa. Son pequeños apodos que quedan marcados a fuego en el subconsciente colectivo y sirven de recordatorio de espantosas rachas criminales. Hay un caso especial que no coleccionó un apodo, sino dos, y que todavía sigue libre y sin identificar. El violador del área este fue uno de los mayores sábigos que recuerda la ciudad de Sacramento, y su modus operandi era entrar en las casas en medio de la noche, atar al marido y forzar a la esposa ante él, achacándosele la barbaridad de unos 40 ataques. Pero esto no fue suficiente para él y comenzó otra serie de crímenes por los que sería apodado el acechador nocturno original, contándose en su haber 10 asesinatos que bien podrían ser muchos más. Unas pruebas de ADN demostraron que el acechador nocturno original y el violador del área este eran la misma persona, que a finales de los años 70 y comienzos de los 80, aterrorizó a California. Hay algo más pavoroso para una mujer que sobrevivir a uno de sus ataques, y tras años de terapia para superarlo, recibir esta llamada del criminal, recordándole que jamás en su vida podría volver a sentirse segura. La grabación, confirmada como auténtica por la policía, arrojó una voz de mujer y de niño de fondo, por lo que posiblemente, uno de los criminales más buscados del mundo, sea un respetable padre de familia, con una vida ejemplar. De entre todas las historias de hoy, la de Nara Peck, canadiense, de 28 años, es la que más me inquieta. Nara viajó con unos amigos al sudeste asiático a comienzos del año 2015, visitando Camboya, Tailandia y Laos. Fue en este último y desconocido país cuando separó su camino del de sus amigos, y decidió tomar un vuelo en solitario. Sus conocidos lo acompañaron al aeropuerto, en donde le perdieron de vista al pasar la zona de embarque, siendo todo absolutamente normal. En horas posteriores, 3 mensajes suyos quedaron grabados en los contestadores telefónicos de su familia. Algo iba francamente mal, le habían retirado el pasaporte y querían que saliera del aeropuerto para asesinarlo, supuestamente por un comentario ofensivo hacia el primer ministro de Laos. Su voz, completamente angustiada, decía lo siguiente. 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 Narapek, oficialmente, para el gobierno de Laos, se suicidó en el aeropuerto de la capital ese día. Una autopsia encargada por la familia al recibir al cuerpo, mostraba una cuchillada en el costado que atravesaba el pulmón, varias puñaladas en el cuello y una en su brazo derecho. Su mano y brazo izquierdos presentaban cortes defensivos y su rodilla, magulladuras de caer o ser arrastrado por el suelo. A quien no le ha pasado responder el teléfono y encontrar al otro lado un incómodo silencio junto a una respiración. Las llamadas de teléfono tienen una capacidad de impacto incluso superior a los hechos directamente presenciados, porque es nuestro propio cerebro el que debe realizar la composición y poner las imágenes mentales a algo horrible que está sucediendo. Eres tú mismo quien crea la escena y eso te acerca más a la víctima al ser más vivido. Y no olvides que la próxima vez que suene tu teléfono, nunca sabes que puedes encontrarte cuando pulses el botón verde o escuches el audio del buzón de voz. Y como en cada vídeo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal principal, como al secundario acerca de misterios del universo. Seguidme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para estar al tanto de las novedades. Y decidme, ¿alguna vez habéis sufrido llamadas extrañas? Y por supuesto, recibid mi más telefónico saludo, esta vez, quizás desde tus pesadillas. Esto ha sido Enigma 5, para todos vosotros, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.